Hola, se suicidó la alarma de la Tierra de San José, se disparó a medianoche, trove, trove, compañeros. Ahora sí viene lo bueno, ya vamos a improvisar, pero a ver, oigo el aplauso, para poderme inspirar. Para podernos inspirar, hay una sola razón, y es que estos juglares requieren motivación. Y cuando escucho el aplauso, cuando lo dan con el alma, se estreme de este cuerpo, ¡qué lindo escuchar tu palma! ¡Qué lindo escuchar las palmas, porque esto es un sentimiento, y tienen que saber que esta trova es un momento. Yo vine de Medellín, a entregarles mi folclor, a la perna de Lotún, lo mejor de lo mejor. Y yo vine desde Cali, pero es que tengo una maña, vine a dejarles folclor, con dulce sabor de caña. Vine a calmar un antojo, hace rato tengo ganas, quiero saber qué se siente, es con una pereirana. Pero, ¿qué pasa, Cariel? Yo sé, le canto de aposta, respete más bien su esposa, una dama de la costa. Es que a ella la respeto, porque se me da la gana, pero es que quiero saber, cómo es una pereirana. Entonces, ahora, mijo, yo lo estoy viendo muy mal, a la mujer no se usa como un objeto sexual. ¿Quién dijo que era pa' eso? Me hizo morir de risa, Yo quiero una pereirana, pa' ir con ella a esa misa. Pa' ir con ella pa' misa, pero es que usted es un lacayo, y lo que quiere llegar, es a la misa de gallos. Cada serán ya tiene envidia, aquí desde Jericuano, yo quiero una pereirana, y él quiere ser un pereirano. Yo no quiero un pereirano, porque soy todo un varón, pero si yo me volteo, es con este cincuestón. ¡Se hagan gracias!